Hoy es 18 de marzo y es ya de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo nació cerca de Jerusalén en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las sagradas escrituras, citaba frecuentemente en sus instrucciones. Se cree que fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén, San Máximo, quien le encomendó la tarea de instruir a los catecúmenos, cosa que hizo por varios años. Sus escritos son de gran importancia por ser un padre de la iglesia y arzobispo de Jerusalén, solo tres siglos después de la pasión de Jesús. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén en el año 348 y fue obispo de esa ciudad por unos 35 años. Por su defensa de la ortodoxia en la controversia riana, se vio más de una vez condenado al destierro. Hasta nosotros llegaron 18 discursos catequéticos, un sermón de la piscina de Betceda, la carta al emperador Constantino y otros pequeños fragmentos. Trece escritos están dedicados a la exposición general de la doctrina y cinco, llamados mistagógicas, están dedicados al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Por estos importantes escritos, que probablemente compuso al comienzo de su episcopado, ha merecido el título de doctor de la iglesia por el papa León VIII. La incertidumbre de su pensamiento teológico es lo que demoró en Occidente el reconocimiento de su santidad. Su fiesta fue instituida en 1882. Tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero pronto se separó de ellos para adherirse a los semiarrianos homoiusianos. Esto era la orientación teológica que se inclinaba a los convenios, que proponía el término homoi, oucios, o sea de naturaleza semejante, en vez de homo oucios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el padre. Se trataba de añadir solo una letra, homo y homoi, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad, que quiere decir de la misma substancia entre el padre y el hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se unió a la doctrina ortodoxa de Nicea y por eso fue desterrado cinco veces bajo los emperadores Constantino y Valente. En total fueron 16 años de destierro, tres veces por un bando y dos por el bando opuesto. En sus escritos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase para instruir a los recién bautizados sobre la fe y también habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la santa hostia de la Eucaristía. Arrio Acacio era uno de los obispos de la provincia que consagró como obispo a San Cirilo, pensando luego que iba a poder manejarlo, pero se equivocó por completo. Cirilo era un hombre suave de carácter, prefería instruir que polemizar, trataba de permanecer neutral en las discusiones y por esa razón ambos partidos, los de extrema derecha e izquierda, lo desterraron en su momento, llamándolo hereje. Pero contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de la Santísima Trinidad, y con San Atanasio, que defendía la divinidad de Cristo, que le profesaba una sincera amistad. En el Concilio General de Constantinopla, en el año 381, lo llaman valiente luchador para defender a la iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Comenzaron las discusiones entre él y Acacio, no solo por problemas de sus respectivas sedes, sino también por asuntos sobre fe, porque Acacio, en ese entonces, estaba envuelto en la herejía riana. Acacio, como metropolitano de Cesárea, exigía a la jurisdicción de Cirilo que mantuvo la prioridad de su sede, como si tuviera un trono apostólico. Acacio recordaba un canon del concilio de Nicea que dice, ya que por la costumbre o antigua tradición, el obispo de Jerusalén debe recibir honores, dejemos al metropolitano de Cesarea, en su propia dignidad mantener el segundo lugar. La pelea se hizo abierta y Acacio convocó un concilio de obispos partidarios suyos, al que citaron a Cirilo, pero no se presentó. Se le acusó de obstinación en el error y de haber vendido propiedades de la iglesia para ayudar a los necesitados. Lo último sí lo hizo, como anteriormente lo habían hecho muchos prelados, entre ellos San Ambrosio y San Agustín, y fueron comprendidos. El fraudulento concilio condenó a Cirilo y fue desterrado de Jerusalén. Se fue para Tarso y lo recibió un obispo semiarriano, y esperó allí la apelación que había hecho el Tribunal Superior. Dos años después, ante el concilio de Seleucia, llegó su apelación. Este concilio estaba integrado por semiarrianos, arrianos y muy pocos miembros del partido ortodoxo, todos de Egipto. Cirilo se sentó entre los semiarrianos que lo ayudaron durante su exilio. Acacio se fue de la reunión, objetando violentamente la presencia de Cirilo, pero regresó pronto para participar de los debates posteriores. El partido de Acacio fue depuesto por tener minoría y el de Cirilo fue reivindicado. Acacio se fue a Constantinopla a tratar de convencer a Constantino a que reuniera otro concilio. Acusó a Cirilo de haber vendido unas vestiduras que el emperador le regaló a Macario para administrar el bautizo y que luego fueron vistas en una representación teatral. Esto puso furioso al emperador y emitió un segundo decreto de exilio en contra de Cirilo, un año después de haber sido repuesto a su sede. Constantino muere en el año 361 le sucede Juliano, quien llama a que regresen todos los obispos que Constantino había desterrado y así Cirilo regresa a su sede. Durante la gestión de Juliano hubieron pocos martirios en comparación con otros reinados, pero cayó en la cuenta que la sangre de los mártires era el cimiento de la iglesia y por esa razón hizo todo lo que pudo para desacreditar la religión que él había abandonado. San Cirilo es desterrado por Valente por tercera vez en el año 367 junto con todos los prelados nombrados por Juliano. Este último destierro duró 11 años, pero cuando sube al trono Teodoro le restituye a su sede, donde permanece los últimos años de su vida. Triste por todo lo malo que encontró en Jerusalén, vicios, crímenes, desórdenes, herejías, divisiones, apela al concilio de Antioquía. Envían a San Gregorio de Niza, quien no pudo remediar nada y abandona Jerusalén. Cirilo y San Gregorio estuvieron presentes en el Gran Concilio de Constantinopla, primer concilio ecuménico que participó Cirilo, que era el segundo concilio ecuménico. En esta ocasión, Cirilo, obispo de Jerusalén, junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía, toma lugar como metropolitano y se reconoció la legitimidad de su episcopado. Este concilio promulgó el símbolo de Nicea en su forma corregida. Cirilo y los demás aceptan el término homo usios, que llegó a ser la palabra clave de la ortodoxia. Por otra parte, los obispos escriben una carta al Papa San Damaso, donde halagan a Cirilo diciendo que es uno de los defensores de la verdad ortodoxa en contra de los rosarianos. Murió en el año 386 a los 72 años. En 1882, el sumo pontífice León XIII lo declaró doctor de la iglesia. Que San Cirilo de Jerusalén interceda por los obispos y líderes de la iglesia para que nunca tengan miedo de decir la verdad y proclamar a Jesucristo, y que su amor por la vida eterna sea más grande que su amor por este mundo. Amén. San Cirilo de Jerusalén, ruega por nosotros.